hola youtube estamos en un nuevo video el reto llamado probando veces challenge y hoy estamos con un invitado muy especial llamado hola como te llamas? dale me voy no saben como te llamas? pepino me llamo chavo se llama matias y hoy vamos a jugar a hacer un video con probando con probando veces challenge que acá hay 3 botecitos y el se va a vender los ojos y yo le voy a tener va a tener que elegir un tupper de los 3 y yo le voy a dar un caramel y vos lo tenes que adivinar cual es el sabor eso es lo que yo pienso bueno ahí venimos bueno ya esta tapado el niño y acá tenes la mesa elegí un tupper de los 3 listo elegio este tupper te lo doy en todo el coso no dame un caramelo no lo que te toco es pero te doy todo el coso te dame el tupper no te doy el tupper tengo que dar el caramelo no tenes que adivinar el gusto pero te lo doy todo es una bomba de tango es este que hay una mitad por las dudas que si abre la boca comete mi pa cual ah bueno lo único que esta bien bueno ahí seguimos listo y ahora yo estoy tapada ya en el youtube y ya estamos y ya tengo que elegir un tupper elegí un tupper espera mezclalos porque si no ya se voy después ahora listo este no espera este este me mostra cual tupper listo este y elegí un caramelo o lo que sea y mostralo a la cámara mostralo a la cámara mostralo a la cámara yo lo mostré ah bueno es un caramelo pero no me digas no pero pero niña no bueno un chupetín no lo hace porque si no ya se te pinta dale rápido y ahora a ver la boca me gusta un chupetín de frutilla no no de frutilla de frutilla no de limon no parecia de limon eh es de ananá bueno mi pelo bueno ahora le toca el y esperate que esta dura 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 listo me lo siento a perro ok bueno shhh me lo meto me lo meto de la antena yo este tocó y shu shu shuu shu shuu shuu shu shuu shuu shu shuu shuu ah tocó este que el sabor que el sabor es un biquen un biquen un biquen un biquen un biquen el sabor ananá si me va ganando el ahora listo bueno ahora me lo van a venir y dale ya estamos aquí esto este este a ver si es un chupetino me ha de eso no que ya hay uno ahí y no van a estar todos abiertos no son todos chupetines no me muevas no muevas a mi canal a ver pero miren mira pico pico para